... Buenas noches. Buenos días, señor presidente. Hoy asistimos a los numerales de la Fidelidad. Señor Gobernador, genio y figuras a la secundaria. Hoy viene usted a este Congreso, cobijado por la sombra de la noche, a repetir las mismas mentiras, las mismas historias que nadie le cree, desde el peracruz virtual que solo existe en su mundo de esquizofrenia y fantasía. Viene de noche, en viernes, para eludir a los ciudadanos, para acotar la discusión en los medios, pero también para hacer sentir hasta el último día que impuso la voluntad a este Congreso, el día y la hora que usted decidió. Su nueva historieta, la candidatura a la presidencia de la República. Nadie se la compra a Gobernador. Es solo un escudo para escapar de aquí al 30 de noviembre, fecha en que se le termina el fuego. Dice que se va a dedicar a dormir. Y yo le digo que muchas veracruzanas y veracruzanos honestos dedicaremos parte de nuestro tiempo y esfuerzo a quitarle el sueño, porque no merece un descanso y un sueño placentero quien sacó a Veracruz, quien destruyó sus instituciones, quien le abrió las puertas a la delincuencia organizada, quien acabó con la vida democrática, quien deja más de la mitad de la población en la miseria extrema. Tendrá mucho que hacer para explicar a las autoridades de dónde salieron los miles de millones de pesos que compone hoy su fortuna. ¿Cómo lo hizo para comprarse un jet de 125 millones de pesos? ¿En qué largo de su vida se dedicó a la actividad empresarial? ¿Parece uso del pinche poder? ¿Cómo lo hizo para venderle para dejar que el Estado de nosotros? ¿Cómo lo hizo para encontrarlo? ¿Cómo lo hizo para hacer univan? ¿Qué prácticamente mincas de una noche en la mañana? ¿Qué lugar en mi vez mas d Goten? ¿Qué quarters de los dos, tres mil millones? ¡Aplausos! 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 Solicito a las galerías guardar el orden y al valor atenerse a los términos que están establecidos en nuestro orden. ¡Aplausos! 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 ¡Miles de veracruzanos, menos ustedes y sus cómplices! ¡Llegó con las manos llenas de sangre con el asesinato de Raúl Guido! ¡Y se va peor con el homicidio de Victoria Guadalas! ¡Miramente! ¡No, Navarrete, señor gobernador, no sustenta de respetuoso! Enrique Tierno Galván decía que los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal. Los suyos son una caca fuerte, llena, obviamente. Seguramente le dio a Raúl Chumar, quien afirmaba, el secreto de esta vida es la honestidad. Si logra fingir eso, ya lo hiciste. Ha fingido, pero nadie le cree. Todo Veracruz sabe, siente y sufre el saqueo de que fuimos objeto. Un político pobre es un pobre político, dijo uno de sus maestros, Carlos Carlos González. Usted hoy es un político rico, pero no deja de ser un pobre político, porque su riqueza nunca podrá cumplir y cambiar nunca la opinión que el pueblo de Veracruz tiene. Ustedes han confiado en la complicidad de quienes sucederán en el cargo. Pero Duarte está en una paradoja. Si lo descubre, no podrá gobernar. Si lo descubre, estará inculpándose. Ya veremos si a partir del 1 de diciembre actúa con la autonomía y visión histórica o con una marioneta. Si actúa con responsabilidad, tendrá todo mi apoyo. Si por el contrario, se confunde y en lugar de gobernador se convierte en el cubridor, tendrá todo mi rechazo y oposición. Señor gobernador, sin duda, usted ya tiene un lugar de gobernador. Por lo contrario, tiene Antonio López de Santana, Victoriano Huerta, Luis Echeverría y otros mexicanos que se encuentran en el rasurero de la memoria del pueblo de México. Al igual que López de Santana con México, usted prácticamente le dio a Veracruz. No me refiero solo a lo que se robaron ustedes y sus cómices, sino también al patrimonio público de los veracruzanos que han quedado lo cometido por los banqueros por los próximos 30 años, como consecuencia de la brutal deuda que usted y Javier Duarte dejan en juego de Veracruz. Al igual que Victoriano Huerta, usted eliminó la vida democrática y destruyó las instituciones. De Echeverría, su padre político, heredó usted la incontinencia verbal, la demagogia que es un instrumento de la mala política, el desorden, la corrupción y la mentira. Seguramente estos tres y otros más le darán la bienvenida a la historia negra de Veracruz y de México. ¿Tiene sentido alguno hacer preguntas cuando faltan menos de 100 horas para que deje el cargo? Yo sostengo que no. La respuesta sería la misma verborrea de Juan Gómez, las mismas mentiras. Lo escuché en la entrevista de Adela Micha, mintiendo en cadena nacional. Dijo, entre otras barbaridades, que durante su gobierno se habían construido en Veracruz 182 hoteles de la clásica categoría del Hotel Emporio ubicados en el puerto de Veracruz. Dijo también que no dejaba deudas, que dejaba finanzas salas y que había utilizado un sistema para sacar oro de las piedras que se llama bolsatilización. Si es cierto, se acuerda de la bolsatilización. Se llevaron usted y sus cómplices más de 300 millones de pesos de comisiones y pagos por asesoría jurídica. Hace días señaló que le dejaba a Duarte 6.500 millones de pesos en carga. Nadie sabe dónde está ni Duarte. Termino cambiando de opinión. Sí le voy a hacer algunas preguntas. ¿De dónde sacó su fortuna multimillonaria? ¿No le da vergüenza que usted se va con miles de millones de pesos mientras más de 4 millones de grasos sanos no vienen para comer mañana? ¿No le recuerde la conciencia? De verdad, David García. Esto va con el presidente. Gracias. 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 Gracias.